Hola hermanos, mirad, yo no sé cómo se conjuga el verbo rendirse, de forma que cuando surge un problema, muchos dicen se acabó. Yo lo único que digo es, continuemos, veamos la siguiente parte del plan. Bien, sabéis que iba un convoy humanitario aéreo para Cuba y sabéis que iba una flota humanitaria también para la isla. Ya expliqué en el video anterior que hubo que desviar todo a Panamá. Bien, en Panamá se descargó y se puso bajo el control del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, en su oficina en Panamá para las Américas. Todo ese contingente estaba valorado en 800 millones de dólares y esos 800 millones de dólares hay que justificarlos. Naciones Unidas no va a poner todo ese material a disposición del régimen cubano para alargar la tiranía. Las cosas se hacen de otra manera. Los listos siempre tratan de aconsejarme sin implicarse. Hay un dicho que dice, cuando quieres comer un plan de un par de huevos con bacon, la gallina colabora y el cerdo se sacrifica. La gallina pone los huevos pero sigue viva, el puerco para hacer el bacon muere. La gallina colabora, el puerco se sacrifica. Mi equipo y yo nos sacrificamos, si es necesario. Y muchos colaboran y tratan de saber más que los que nos sacrificamos. Quieren descubrirlo todo en un ratito delante de su laptop. Esto no funciona así. Cuando se hace un plan, se hace un plan total, global, con todas las posibilidades. Yo no soy ningún inocente y si lo fuese, tengo un equipo que no me dejaría ser un inocente. Los inocentes sois posiblemente los que os creéis que yo soy inocente. Quiero decir, 800 millones de dólares varía el contingente y se ha puesto en manos de Naciones Unidas. No va a llegar ese contingente a Cuba porque no lo vamos a poner en manos del régimen y no podemos controlar lo que ocurriría con él en la isla si no estamos al frente del gobierno de transición. Bueno, ya dije en un vídeo anterior, pero claro, el problema es que hay que ver todos los vídeos, que se habían relacionado 2.000 millones de activos congelados al Banco Central de Irán con dinero oculto del régimen castrista a nombre fundamentalmente de Alejandro Castro, el hijo de Raúl, al que conocemos por el tuerto. Ahí es donde está la recuperación de los 800 millones y cómo creamos un contingente sustitutorio aún mayor que el anterior, creando toda la logística de Panamá y además haciendo que esta vez por otros mecanismos lleguemos a Cuba y teniendo el control. Os cuento. Si congelamos 2.000 activos a Irán y hacemos que todos los que invirtieron su dinero recuperen sus avales por 800, nos quedan 1.200 para un nuevo contingente. Cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido, sabemos, y no me importa desvelarlo, que Marrero se puso en contacto conmigo absolutamente desconcertado por lo que había sucedido y me transmitió las dudas de Canel y del Ministerio del Minfar. No me dijo nada del Minint, pero sabemos que toda la parte fidelista está más que preocupada con la averiguación del plan de que el objetivo es que Alejandro, segundo hijo del tirano Raúl, sustituya a su padre y Mariela, la hija mayor, la primogénita, sustituya las funciones de Díaz-Canel. Es decir, esto ya no es castrismo, esto es una rama concreta del castrismo que se llama raulismo y con eso no está de acuerdo en absoluto todo el mundo. Ya os digo, Marrero desconcertado me lo dice y me habla también el nombre de Canel y del ministro del Minfar. El Minint no sabemos, tampoco sabemos la fuerza que pueda tener Alejandro en este plan que tienen y tampoco sabemos lo que piensan los fidelistas dentro del Minint. Pero sí sabemos otras cosas. Sabemos que Donald Trump cumplió 78 años. Yo tengo 66, voy para 67, me saca 11. Fijaros todo lo que ha hecho Trump en los últimos 11 años. Me da tiempo a hacer muchas cosas en estos próximos 11 años, aunque algunos me llamen despectivamente viejo, mientras después se apuntan para intentar figurar delante de Trump. 11 años mayor que yo. Bien, cumplió años ayer, 78, y está pendiente de una sentencia el 11 de julio. Ya veréis el sentido que tiene todo esto. La sentencia por los 34 delitos penales a los que ha sido condenado. Antes, el 27 de este mes, hay un debate de los dos que tienen concertados con Biden. Y ahí vamos a ver este primer cara a cara. Y después del debate del 27 del 6 y después de la sentencia del 11 del 7, viene la Convención Nacional Republicana en Milwaukee entre el 15 y el 18 de julio. Ahí va a ser nominado definitivamente candidato a la presidencia. Bien, hay Trump, escuchad bien esto, porque, a ver cómo os explico, creo que cuando amas al pueblo de Cuba, tienes que buscar, aun pareciendo a los poco avisados, pero hay muchos, cuanto menos avisados están, más listos se creen. Ya os dije antes que muchos pueden pensar que yo soy bobo. Cuando un plan tiene muchas estrategias concatenadas, interrelacionadas, y parte del plan puede ser hacerse parecer bobo para buscar la comprensión de las partes, intentando evitar por la vía de la paz lo que también sabemos que podemos resolver de forma mucho más contundente. Bien, una vez que en el debate Trump haya arrasado a Biden, la sentencia no sea ejecutable antes de que recupere la Casa Blanca y se denomine oficialmente en la convención entre el 15 y el 18 en Milwaukee, Trump se va a reunir con Putin y le va a explicar en un kit pro cubo lo que es la geopolítica internacional qué pretendemos hacer y para qué y a cambio de qué. Pero a nosotros como cubanos lo que nos interesa es lo que afecta a Cuba. ¿De acuerdo? Bien. Trump se va a reunir con Putin y va a explicar la jugada. Blinken, Anthony Blinken, el canciller norteamericano, se va a reunir con China para explicarles la jugada. ¿Por qué? Acaba de producirse en Italia un encuentro del G7, las siete grandes potencias, ampliado, porque han sido invitados por George Ambiloni y otros países emergentes, como puede ser Argentina, Brasil, la India, hasta el Papa Estado. Y ahí se han aplicado una serie de medidas. Muchas tienen que ver con aranceles, por ejemplo, al intento que tiene China de inundar de automóviles eléctricos tirados de precio baratísimos a Europa. Y todo esto desata una guerra económica importantísima que se involucra en todo lo que es un juego de piezas de intercambio en el circuito mundial político para explicarle que lo único que tiene que hacer es estarse calladito a cinco horas. Igual que a Putin. Cinco horas. Necesitamos cinco horas para resolver el problema. Biden, que está en lucha con Trump para la presidencia de los Estados Unidos lo que hace es dar una orden después de un acuerdo bicameral donde estén de acuerdo tanto republicanos como demócratas. Y a lo que yo no quería llegar. Cuando todas estas circunstancias estén explicadas, cuando todo esto esté preparado, cuando estén recuperados los activos para crear el nuevo contingente, cuando Trump haya explicado lo que tiene que explicar y cuando Biden haya hecho lo que tiene que hacer, 12 cazas con 10 misiles cada uno, es decir, 120 misiles, van a disuadir a Cuba de seguir intentando de seguir intentando engañar al mundo 120 objetivos con cero víctimas y desde que se despega hasta que aterrizan con el objetivo cumplido, no más de cinco horas. a partir de ahí a partir de ahí vamos a explicar al régimen castrista que quisimos hacer todo por las buenas, de ahí que yo haya podido parecer a algunos tontos, a los que se quieren adelantar a los acontecimientos. Por cierto, por cierto, a los que creen que contribuyen con sus consejos, ¿habéis metido en el contingente de los 800 millones o tenéis pensado meter en el contingente de los 1.200 un estetoscopio para algún policlínico en Cuba? Porque yo no he visto a nadie de los que opina metiendo ni un lapicero en un contenedor. Eso es colaborar. Si amo al pueblo cubano, quiero la paz, quiero la transición pacífica, pero lo que no quiero y también estoy preparado para ello, por eso me siento fuerte. Por eso intento dialogar, porque sé las bazas que tengo, sé el respaldo que tengo, sé quién está detrás mío. No va a haber conflicto. Sabemos hacer las cosas y tenemos la fortaleza suficiente disuasoria para que no haya conflicto, pero que no dude el régimen que todo va a estar preparado después de hablar con quien se tiene que hablar, ya lo he explicado, para, si es necesario, facilitar la llegada de este contingente ya sin problemas, si antes tienen que sobrevolar el cielo de la isla garantizando que el pueblo no sufra, 12 cazas, 12 cazas sobrevolarán el cielo de Cuba. Yo no bromeo, yo nunca me rindo. Puedo saber cuándo me callo, cuándo hablo, cuándo paso a un segundo plano, cuándo paso al ataque, pero nunca me rindo. El régimen va a caer y voy a presidir un gobierno de transición. De eso podéis estar absolutamente convencidos todos. Todos. En ese gobierno de transición no voy a admitir intromisiones, pero este gobierno de transición tiene la obligación y el compromiso de dar paso a unas elecciones libres. Entonces, opinad en buena ley al presentar vuestras candidaturas. El gobierno de transición no admite intromisiones. Bastante tengo con todo lo que estoy haciendo como para encima estar justificándome ante quien dice no ser parte del problema y le creo, pero dice ser parte de la solución. ¿De qué solución me hablas? ¿De cuál? ¿De decirme que yo entrego 800 millones en insumos y en suministros al régimen cubano? ¿Esa es tu ayuda? ¿Ese es tu diagnóstico? ¿Que yo soy bobo? Sinceramente, si crees que yo soy bobo, ¿sabes lo que creo que eres? Abrazos, seguimos en la pelea. Ya os lo he explicado, os he explicado más incluso de lo que tenía que decir por ahora.